Bienvenido al cuarto módulo de formación sobre el protocolo de cálculo de la huella de carbono de la gestión de los residuos municipales en España. Este cuarto módulo presenta los límites de la contabilidad de emisiones. El establecimiento de los límites organizacionales para la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la gestión de los residuos permite esclarecer qué se incluye dentro del cálculo y qué puede quedar fuera, para cada entidad que reporta las emisiones en el contexto del inventario de emisiones de una organización. En la definición de los límites organizacionales, las entidades seleccionan un enfoque para consolidar sus emisiones de gases de efecto invernadero y lo aplican para definir aquellos negocios y operaciones que constituyen la entidad en el contexto de la contabilización y comunicación de emisiones. Fijar los límites de la medición significa decidir qué áreas de la entidad se incluirán en la recolección de información y en los cálculos. Para reportes corporativos es posible utilizar dos enfoques distintos orientados a consolidar las emisiones de gases de efecto invernadero, el de participación accionaria y los enfoques de control. Bajo el enfoque de participación accionaria, la empresa contabiliza las emisiones de gases de efecto invernadero de las operaciones de acuerdo con su participación accionaria en las mismas. Bajo el enfoque de control, la empresa contabiliza el 100% de las emisiones de la operación sobre la que tiene control, ya sea por control financiero u operacional. Una empresa tiene control financiero sobre una operación si tiene la facultad de dirigir sus políticas financieras y operativas, con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. En cambio, una empresa ejerce control operacional sobre alguna operación si dicha empresa u entidad ejerce una influencia dominante sobre sus emisiones, porque dispone de la capacidad para dirigir las políticas operativas que determinan sus emisiones. Algunos ejemplos de situaciones en las que una entidad ejerce control operacional son las siguientes. Por ejemplo, cuando la entidad es titular de la autorización administrativa de la instalación, o cuando la entidad dispone de la capacidad para introducir políticas de reducción de las emisiones en el tratamiento o modificarlo, sin la autorización expresa y económica de la administración pública. Después de haber determinado sus límites organizacionales en términos de las operaciones de las que es propietario o tiene control la entidad, ésta establece sus límites operacionales. El establecimiento de los límites operacionales involucra identificar las emisiones asociadas a las operaciones de cada instalación, clasificándolas como emisiones directas o indirectas, y seleccionar el alcance de contabilidad y reporte para las emisiones indirectas. Las entidades deben listar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, tanto las puntuales como las difusas, y clasificarlas según el alcance, considerando los criterios de relevancia e integridad. Lo que se clasifica como emisiones directas e indirectas depende de los límites organizacionales. Los gases más habituales en la gestión de los residuos son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, aunque también se emiten otros gases de efecto invernadero en menor medida. El protocolo se aplica como mínimo a los gases que se presentan en pantalla, los cuales concentran las principales emisiones en términos de potencial de calentamiento global. Estos gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hexafluorido de azufre, los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y el trifluoruro de nitrógeno. En caso de disponer de datos de inventario con más gases que puedan contribuir al cambio climático, estos gases también se podrán incluir. En este caso se identificarán por separado las emisiones derivadas de los gases, arriba enumerados, y los demás gases adicionales, para permitir una mejor comparabilidad entre inventarios. El protocolo, a nivel de alcances, considera que el alcance 1 y 2 son obligatorios, de acuerdo también con el Greenhouse Gas Protocol y con el registro de huella de carbono vigente. De este modo, el alcance 3 queda como voluntario. Además, a título informativo y de modo voluntario, y por separado, también se presentarán las emisiones evitadas, las emisiones de carbono biogénico y el secuestro de carbono. En relación a la identificación de los tipos de fuentes, la entidad debe establecer periódicamente qué tipos de fuentes se incluyen en el cálculo de las emisiones. A modo orientativo, el protocolo ofrece una tabla que resume los principales tipos de fuentes de emisión asociados a las actividades de gestión de los residuos. Vamos a ver un ejemplo de cálculo. ¿Cómo implementar el cálculo de los alcances 1 y 2? Las entidades elaboran un inventario de datos de las instalaciones que están dentro de su control organizacional y cuantifican sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la figura que se presenta a continuación, se muestran tres tipologías de instalación. Instalación de tipo A, C y D. La instalación A1 es una instalación de tipo A gestionada por la entidad 1, y así sucesivamente. La entidad 1 tiene las instalaciones A, C y D dentro de sus límites organizacionales, lo cual se muestra en la figura mediante un recuadro verde. Por lo tanto, la entidad 1, cuando compute sus emisiones de alcance 1 y 2, sumará las emisiones de alcance 1 y 2 derivadas de las instalaciones A1, C1 y D1. En cambio, en esta figura se muestra el caso de la entidad 2. En la entidad 2 no se computan las emisiones de alcance 1 y 2 de la instalación C, ya que ésta no está dentro de sus límites organizacionales. De modo que las emisiones de la entidad 2, de alcance 1 y 2, serían las que derivan de la instalación A2 y de la instalación D2.